Harry Potter y el legado maldito, un rotundo éxito de taquilla, batió un récord en la historia de los premios teatrales Olivier al ganar nueve galardones, entre ellos el de Mejor Obra Nueva. En una ceremonia celebrada en el Royal Albert Hall en Londres, dieron a conocer la exitosa saga de G.K. Rowling. Como siempre, un placer saludarle, yo soy Bob de León.